MISERICORDIA Estamos a punto de culminar como iglesia el año litúrgico y el año santo de la misericordia con una fiesta muy especial, Cristo Rey del Universo. ¿Aprovechaste o no este año que Jesús nos regaló? Llamas Esperanza quiere compartir contigo este tema. Sintonizanos este viernes a las 7 de la noche solo por FETV, el canal de la misericordia. MISERICORDIA